¡Wendy! Solo lo que tú querías ver ¡Wendy! 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 Tú hiciste sentir que no volviste que mis lágrimas fallaron a tus pies that aminaba y después no me hallaba yo era solo lo que tú querías ver Y me solté el cañón, y la reina me puse de cañones, me pinte y en abel, y caminaste a la corta, me escuché mi calma, pero tus cadenas ya no pueden pararme. Y miré la noche ya no era oscura, era de que me juegas, y todos me miran, me miran, me miran, me miran, me miran, porque sé que soy linda, porque todos me miran, y todos me miran, me miran, me miran, me miran, me miran, me miran. Algunos con el día, pero al final, día, al final, pero al final, todos me amaran. Y me solté el cañón, y la reina me puse de cañones, me pinte y en abel, y caminaste a la corta, me escuché mi calma, pero tus cadenas ya no pueden pararme. Y miré la noche ya no era oscura, era de que me vuela.